El desfile cívico militar del 5 de mayo quedó suspendido, así lo informó en una rueda de prensa el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, luego de dar a conocer que ya son 10 los casos confirmados de COVID-19 en Puebla. Además, las autoridades estatales informaron que hay 140 personas en aislamiento domiciliario debido a que tuvieron contacto con las personas que han dado positivo al coronavirus. Por otro lado, el mandatario estatal dio a conocer que debido a la situación se extiende el plazo para el pago de control vehicular hasta el mes de mayo y el proceso de reemplacamiento al mes de junio. Adicionalmente, informó que se comenzarán a aplicar medidas de prevención en lugares públicos para evitar la transmisión de COVID-19. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Joali González, Azteca Noticias.